Si te sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte y me soplíame Somos parte de la historia Este de 1900 ni me acuerdo Pues esta es la historia de una familia que luchó por su honor Y su dignidad Que tú creías que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Que caña, caña el trombón que vengo a descargar Lo que tú no sabes es que para ser feliz Solo necesito amor, no prestigio ni dinero Te nego, no te lamentes lo que pasó No importa, pero que sí, 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 sí Porque Dios me enseñó el mío y te digo yo Te nego, te nego Yo, 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 yo que soy tu hijo Yo a ti te perdono Y el que está allá arriba yo no sé Lo ignoro Arrepiéntete lo mejor, quién sabe Y con todo y esto Yo te perdono Pero no vuelvas Ahí la velo de ahí Por el aplauso para Elie Seramay From Chipre Este es el último llamado para los participantes de Salsa Solista Masculino Junior